Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, una buena y una mala, pero ninguna es quita en piedra, sino un proceso, el desarrollo. Y es que hay varios reportes que indican que Kansaschima F estaría muy cerca de pelear contra Gilbert Burns. Varios medios importantes y con muchos insiders están reportando de que la UFC está trabajando a marchas forzadas para hacer esta pelea. De confirmarse sería un sueño, de confirmarse sería lo mejor que le puede pasar a Kansaschima F y después les explico por qué. Pero también esta es una noticia que tiene su parte más negativa, porque yo sé que muchos de ustedes estaban soñando con que la pelea de Kansaschima F iba a ocupar el espacio dejado por la caída de Leon Edwards contra Jorge Masvidal. Y muchos de ustedes pensaban que iban a ver a Chima F contra Gilbert o contra alguien importante el 11 de diciembre como esa tercera pata de la cartelera donde Charles Oliveira va a defender su faja frente a Dustin Poirier y Juliana Peña intentará duramente destronar Amanda Nunes. Lo que están diciendo es que la pelea va a tener lugar en enero. En algún momento de enero todavía no queda claro si esta pelea sería como parte de la UFC 270, que también ya está bastante cerradita y bastante ya durita ya con muchas peleas importantes. Pero Kansaschima F contra Gilbert Bohn sería un revulsivo para las 170 libras. Yo recuerdo cuando estaba en Nueva York y le preguntaron a Kamaru Usman sobre la posibilidad de enfrentar a Kansaschima F y él dijo bueno todavía falta mucho para eso. Todavía creo que estaría a tres, cuatro peleas de medirse conmigo, pero va bien. Yo lo elogio, me parece que está haciendo las cosas sin problemas, pero andando el tiempo, andando el tiempo. Si Kansaschima F le gana a Gilbert Bohns, que es actualmente el número dos del mundo, no hay más nada que buscar. No hay más nada que buscar porque entonces después de un triunfo sobre Durinho, ¿qué quedaría? Así que León Edwards es el número tres y León Edwards no quiso mantenerse en la cartelera. León Edwards ni siquiera dio espacio a que la UFC buscara un reemplazo para Jorge Masvidal. Entonces yo no sé si van a premiar a Kansaschima F en caso de que gane a Gilbert y le pasen un poquito por encima a León Edwards, porque tengan ustedes por sentado que si Kansaschima F derrota a Gilbert Bohns, ustedes y yo que estamos todavía medio temerosos y dubitativos de subir al carro de Chima F, nos vamos a subir de inmediato. Y yo sé que ustedes muchos ya se han subido al carro ya, yo lo sé, y no los culpo. No los culpo porque sé que la victoria de Chima F sobre Lee Jin Lian fue realmente impresionante. El número once. Y siempre esperábamos que Chima F iba a enfrentar a alguien del top ten, pero no tan arriba. Yo no esperaba que fuera tan, tan arriba como el número dos. Y aquí están las negociaciones. Puede que no se dé. Porque todavía no están firmados los contratos, todavía no está escrito en piedra, pero sin duda alguna es lo que quiere la UFC. Y por un lado, hecha por tierra todos los deseos que había, incluso por parte de Dana White, de enfrentar a Chima F contra Nate Diaz. Ustedes recordarán, yo les hice un video sobre el tema, que había mucho interés por parte de Chima F para enfrentar al gángster de Stuntop. Y Nate Diaz no estaba del todo en contra de esta posibilidad, de este reto. Hubiera sido desde el punto de vista del espectáculo, magnífico. Pero desde el punto de vista de los rankings, ahí no había nada que buscar. Nada, absolutamente nada. Pero, claro, Nate Diaz cada vez que pelea, vamos a verlo. Que por cierto, y yo les hago este recortatorio, a Nate Diaz le queda solamente una pelea en el contrato de la UFC. ¿Qué va a pasar después de esa pelea? Yo no siento que hay mucho interés por parte de la UFC de volver a firmar a Nate Diaz. No sé. Quizás están negociando duro para que Nate Diaz baje un poquito el precio de su renovación y sacar buen contrato de Diaz para venderlo bien después en algún que otro pay-per-view. Porque todavía estamos de acuerdo que Niaz tiene un arrastre tremendo. Y esto es lo que haría también Chimaev. Chimaev quería su popularidad más la popularidad de un triunfo sobre Nate Diaz. Pero ahora que esto está por tierra y la opción de Gilbert Bones aparece más firme que nunca en el horizonte, también creo que es una tremenda oportunidad para crecer, no solamente en el ranking, sino para crecer delante de los ojos del fanático, porque estaría venciendo a alguien legítimo, estaría venciendo al primer hombre con herramientas similares a la suya, en sentido de poder, porque Doriño tiene poder y tiene buen boxeo y tiene buen striking. Y en términos del piso, no va a ser tan fácil mover a Gilbert como él lo hizo con todos los anteriores y como lo hizo contra Ligien Leand. Gilbert, que ha sido varias veces campeón del mundo en Jiu Jitsu brasileño, es probablemente el segundo mejor exponente de esta arma después de Charles Oliveira. Y quién sabe. Doriño que perdió contra Kamaru Osman y en algún momento tuvo a Kamaru contra las cuerdas y que después se recupera contra Wonderboy Thompson. Me intriga mucho, me llena de enigmas pensar cómo se puede desarrollar este combate en caso de que llegue al piso y estoy seguro de que va a llegar al piso. ¿Podrá el Sambo del Borsch contra el Jiu Jitsu de Doriño? Yo creo que desde ahora podemos soñar que esta pelea nos va a dejar bien, bien intrigados. Pero, caramba, como digo yo, no todo es perfecto en la vida. Hay un refrán que dice, se puede tener todo en la vida, pero no todo a la vez. Y yo era de los que estaba muy ilusionado con ver esta pelea en el 11 de diciembre en esa UFC 269. Todavía sigo pensando que esta cartelera necesita un booster. Necesita algo que la levante y que la ponga al nivel de que tenemos que verla. Le falta una pelea más. Pero esa pelea, evidentemente, no va a ser con Kansachi Maef. Kansachi Maef, ojalá que se negocie, ojalá que se firme el contrato. Y en algún momento de enero, lo iremos peleando por la primacía en la división. Así que, Kamaru, ¿tú pensabas que era andando al tiempo y con largo camino? No. El tiempo y el camino se han acortado bastante. Todo cortesía de Denaguay y su deseo de apoyar a Kansachi Maef. ¿Qué te parece la pelea de Maef contra Gilbert Bones en caso de que se dé? ¿Te gusta? Dame tu opinión aquí, en Cerebro de los Deportes. Tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like. Gracias. Gracias. Gracias.